Desde la cantera del Recolectas Atlético Valladolid, trabajamos día a día para sostener y mantener la ilusión de muchos niños y todos sus familiares. El balomano es mucho más que deporte. Acompáñanos en este camino y súmate a nosotros para seguir soñando con la vida. Esfuerzo. Aventura. Deporte. Confianza. Desafío. Escuela. Capacidad. Compromiso. Calidad. Carisma. Compañerismo. Carácter. Cantera. Energía. Entusiasmo. Conocimiento. Campus. Equipo. Compartir. Cariño. Comunicación. Calidad. Dedicación. Corazón. Calor. Diversidad. Diversidad. Empatía. Jugar. Igualdad. Retos. Familias. Sueño. Felicidad. Futuro. Respeto. Abrazos. Experiencias. Valores. Paradas. Puerta. Risas. Inclusión. Formación. Salud. Sorceridad. Victoria. Superación. Niño. Sentimiento. Participar. Ilusión. Pasión. Afición. Goles. Momentos. Juventud. Mejorar. Apoyo. Ejemplo. Unión. Partido. Cooperación. Actitud. Esperanza. Fieles. Fabricar. Responsabilidad. Trabajo. Ataques. Conciencia. Fomentar. Entrenadores. Defensa. Entrenamientos. Jugadores. Motivación. Integración. Alegría. Aprendizaje. Ánimo. Bonito. Ayuda. Amistad. Coraje. Trabajo. Valor. Emoción. Convivencia. Auténtico. Disfrutar. Pasos. Ejemplo. Derrota. Amor. Tolerancia. Vida. Padres. Deseos. Vida. Cruces. Educación. Nades. Niñas. Y continuamos con nuestro compromiso de crear una familia, construir sueños, ayudar y respaldar a los canteranos de nuestro club y generar ilusión en estos momentos tan complicados. Vacaron. V sack. Pasos. Pasos. Vas aquellos.